El supervisor que te gusta es casado, el supervisor que está pareciendo a tu mamá, te está pareciendo a tu mamá, te está pareciendo a tu mamá, cada vez más, te está pareciendo a todos, te está cayendo a todos, te está cayendo a todos, todo se cae, 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 se cae otra cana volvete al árbol volvete al árbol volvete al árbol Gracias por ver el video.